Bueno, es una clausura preventiva para que esta empresa cumpla cabalmente con los requerimientos, con los alineamientos que tiene CEDUE. Aquí hemos notado que algunos anuncios, algunas banquitas que están poniendo resultan ser irregulares. En primer lugar, no están cumpliendo con la distancia entre la pared y la calle y la banca. Y otra calle en edificios que son, la verdad, que no debe ponerse ningún tipo de publicidad afuera. También lo que estamos viendo es que están obstruyendo el paso del peatón. De tal manera que esta medida preventiva, si no dan cumplimiento a las disposiciones, podría ser una clausura definitiva. ¡Suscríbete al canal!